¿Te dejaron fuera de la herencia? La decepción, la traición, amigo. No te preocupes, la defensa pública te dice qué hacer. Rápido, anota, anota, anota. Al enterarte de esta situación, debes iniciar un proceso judicial llamado petición de herencia. Esto con el objetivo de incluirte como heredero y reclamar lo que a ti te corresponde. A eso se le llama estrategia. Para ello, debes solicitar en la SUNAR la copia literal de la sucesión intestada donde tú no estás incluido. Eso fue un poco cruel. Además, debes adjuntar los documentos que acrediten el vínculo con tu familiar fallecido, como el acta de nacimiento, acta de matrimonio y relación de bienes. Si necesitas asistencia legal, llama al 1884 o asiste a nuestras sedes a nivel nacional. ¡Qué buen servicio! Encuentra las direcciones aquí.